Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos aquí en la presentación de Kukis Salazar, jugador que viene en propiedad y que viene con toda la intención de sumar con nosotros. Kukis es un jugador que yo conocía de su etapa en fútbol base del Málaga, lo he seguido muchísimo, un jugador que siempre me ha gustado y siempre ha sido del gusto de la dirección deportiva. Para mí su principal posición, donde creo que se vuelve mejor, es la media punta. El jugador puede jugar también a banda cambiada y es un jugador que tiene polivalencia incluso para jugar de punta. Creíamos y estamos totalmente seguros de que era el jugador que nos podía dar más rendimiento a largo plazo en cuanto a necesidades del equipo. Y en este sentido, él tiene una carrera donde en el Valladolid Promesa también hizo muchos goles, luego pasó a segunda división, a la Ponce Radina, y el año pasado jugó en el Depor. Kukis, te deseamos toda la suerte del mundo y ojalá tenga mucho éxito. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir aquí en este día. Y nada, estoy muy feliz de llegar a un club como el Córdoba, con tanta historia, un club importantísimo en España. Dar las gracias al club por toda la confianza que han depositado en mí. Creo que he venido al mejor sitio que podía venir y nada, muy feliz de estar aquí y poder aportar lo máximo al equipo. Compañera, ¿cómo la pregunta al jugador? Hola, Kukis, bienvenido. Fernando López, de PTV. Estamos en directo. Me gustaría preguntarte un poco por las similitudes que has encontrado en el poquito tiempo que llevas entre el Córdoba y tu anterior club, el Deportivo de La Coruña. Bueno, creo que son dos clubes importantísimos en España, dos históricos. La verdad que la idea de juego que tienen, como teníamos ahí en Coruña y como la que tiene aquí el míster y el club, pues se adapta muy bien a mis características y creo que es un paso importante para mí y espero devolver la confianza que va a mostrar el club en mí. Kuki, Toni Cruz, Cope, Córdoba, bienvenido. Exactamente, para el que no te conozca, ¿cómo te defines como jugador? ¿En qué posición prefieres o prefieres jugar? Bueno, a mí lo que me gusta y creo que donde más rendimiento puede sacar es en la zona de media punta, por dentro. Sí que es verdad que en los últimos dos años en Ponferraína y en Coruña he jugado mucho en la banda derecha. Creo que puedo aportar cosas ahí, pero creo que mis mayores virtudes y las características que son mías son por dentro. ¿Cómo es esa negociación con el Córdoba? ¿Qué es lo que te termina de convencer de venir aquí? Bueno, cuando hablé con el club me encantó, yo ya lo conocía desde pequeño, he jugado mucho cuando estaba en la cantera del Málaga, he jugado mucho contra el Córdoba, cuando estaba en Cartagena he cedido a jugar aquí contra el B y la verdad que es un club que me encantó. También la forma en que me hablaron, la confianza que me transmitieron desde el primer momento, creo que es lo que necesitaba yo, sentirme importante en un equipo y creo que he venido al mejor sitio. Es un club muy grande y espero hacer muchas cosas importantes aquí. Hola, Kuki. Antonio García, de Córdoba Radio Marca. ¿Qué te ha comentado el míster para estos entrenamientos que lleva ya con el equipo? Bueno, desde que llegué el míster ha estado muy pendiente de mí en enseñarme las tácticas de cómo se mueven ellos en el campo, el equipo, ver lo que le gusta que haga yo en el campo cuando me toque jugar. Y creo que es un estilo de fútbol que a mí me encanta, de mucha posesión de balón, de ser muy atrevidos y creo que para mí es el mejor estilo. Más allá de tu presentación, sí que me gustaría preguntarte por el próximo rival, el San Fernando, partido en un campo difícil, ha pasado un equipo que terminó muy bien. No sé qué habéis trabajado ya y a ti qué te parece este rival. Bueno, lo que tú has dicho es un campo muy, muy complicado. Ellos son un muy buen equipo con jugadores muy buenos. Bueno, aún estamos empezando la semana, no hemos podido trabajar, pero bueno, estamos viendo vídeos de su virtud, de cómo se desenvuelven ellos en el campo y creo que va a ser un partido muy difícil allí. Sí, bueno, es un año, no sé, con uno más uno, sí. Perfecto, muchas gracias.